Luis Servando Gómez Patiño, alias El Pelón, hijo de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, fue sentenciado por un juez federal de Nayarit a 27 años, 8 meses y 3 días de prisión. Fue el juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales Federales de Tepic el que impuso la condena, igual que a sus cómplices Arnaldo Zavala, Otoniel López y Nicolás Ureña. El juez encontró los elementos suficientes para sentenciarlos por los delitos de portación de arma de juego y delincuencia organizada. Luis Servando fue detenido en Arteaga en el 2009, en ese entonces reconoció pertenecer al cártel de los Caballeros Templarios y destacó su parentesco con La Tuta. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.